Hola que tal gente como estan sean bienvenidos a un video mas yo soy Baker amigos parche 14.20 les traigo las mejores compos para escalar en rankets el meta cambió bastante así que las compos meta pues también cambian así que nada amigos vamos a ver que cambios hubo a ver que recomendaciones hay y si tienes una composición que quieres saber si aún se puede jugar o no déjame en los comentarios y yo por ahí te voy a responder una gente pero nada vamos con el video y la primera compo no puede ser otra gente que la de magos magos será la composición más fuerte del meta esto es indiscutible te lo digo quien te lo diga recibieron muchas mejoras esta composición y en general la verdad que van a estar super super bien con todos los nerfeos que le cayeron al resto de composiciones de costes 4 ok acá tenemos esta compo de 5 magos con melimencia portales bastion vanguardias tenemos un poco de todo esta es una compo que tienes que rerolear a nivel 7 que significa rerolear para los nuevos básicamente llegar a nivel 7 y estar roleando actualizar la tienda muchas veces hasta sacar esta mesa a 3 estrellas ok esto obviamente no lo haces en una roda lo haces en muchas ok tratas de mantener 50€ durante el mayor tiempo posible pero hay que buscar veigar 3 gente y vex 3 estrellas son las dos fichas más importantes también puedes rerolear esta compo hasta nivel 8 si vas muy fuerte si no estás fuerte puedes voy al 8 y hacerlo ahí pero lo ideal es a nivel 7 vale porque a nivel 8 la ficha que agregamos es a taric que es digamos la menos importante de todas vale que queremos acá entonces vex veigar al 3 queremos en veigar ojo acá gente mejor azul gorro rabadón y diente de nashor son de lejos sus 3 mejores objetos para el indispensable que tenga esos por ahí lo único que puedes cambiar es digamos el gorro rabadón por un guante deslumbrante o por un báculo del arcángel o por un sale pistola es el único que puedes cambiar vale en vex gente chispayónica el guardia la corona y la armadura petra son sus 3 mejores objetos si quieres puedes quitar la chispayónica y darle una warmox digamos y poderla chispayónica en otra ficha como tari como galio por si tienes mucho sobrecarga de objetos defensivos y bueno nami con morelo nami con o mejora roja acá lo que importa es tener corta curación en área y nami es la mejor para hacer eso en esta composición y daga static si es que no pudimos armar la chispayónica para línea frontal vale y es todo lo que necesita esta composición no ocupa nada más la verdad que aumentos vienen bien para esta compo gente aprendiz de hechicero que es un aumento de de ap de escalado así que mientras más pronto vayamos este escalando lo mejor caster de combate ya que ultiamos muchas veces está bueno para tener escudos y aguante y el último que se llama herramientas de mago que es el que nos da la manasane y el sonias ok son dos objetazos para esta compo manasane lo pondríamos en veigar y sonias en nami ok oye baker que no tengo ni un solo objeto de ap solo tengo la mejor azul pues bueno si solo tienes la mejor azul para cuando te dan este aumento entonces mejor azul sonias y y manasane para veigar pero veigar como tal ocupa solo el manasane ok aunque en verdad hay casos en los que puedes poner manasane nami y sonias veigar no me hagas caso también puedes hacer eso claro que si para que la nami ulti muchas veces ya turda y el veigar ya con la mejor azul se encargue seguimos amigos con ocho portales con tres magos esta composición se jugaba con arcanas durante el parche anterior y bueno ahora que se nerfearon ocho portales será su mejor versión nuevamente ok a ver no hay mucho que hablar son ocho portales las piezas más importantes como tal es galio taric rice y zoe porque son los que nos van a dar las siguientes sinergias que es erudito mago y bastion para que la compo pueda aguantar vale el bastion que agregamos sería diana a nivel 9 de preferencia esta es una compo que fácilmente puedes irte a nivel 9 si consigues todo pronto los mejores objetos sería mejora roja para rice con toy que está nerfeada porque queremos su velocidad ataque y corta cura sobre todo no nos importa tanto el daño en ese aspecto queremos el báculo del arcángel y de tercer objeto la ginzo es buenísima también el guante deslumbrante tiene muy buen porcentaje de victoria con rice pero como tal yo creo que estos tres son los mejores ok en taric la warmox la redención y la armadura petra para que sea un super super tanque nami con daga de static y lance de sojin para que ulti de pronto y para que también tenga reducción de resistencias mágicas y bueno emblema portal en diana como comentamos vale esta composición se juega a nivel 8 perdón a nivel 8 porque pues bueno los carries son de costes 4 entonces a nivel 8 es donde roleamos por esta composición cuando subo a nivel 8 baker a partir de etapa 4 2 más o menos los mejores aumentos cresta de portal evidentemente amiguitos es locura en esta composición porque si te das cuenta tenemos dos costes 2 al frente y dos costes 1 atrás entonces son cuatro fichas de costes bajito para bufear a ese taric ese raise y esa nami y nuevo recluta es aumentazo porque así ya no te obligas a subir a nivel 9 para poder completar la composición seguimos acá gente con esta composición un tanto nueva digamos lees la compu de preservadores con wukong ok pero con la peculiaridad de que bardo es el carry principal de la composición esta compu se juega a nivel 7 vale a nivel 7 vamos a rerolear buscando bardo 3 y wukong 3 estrellas ok ya cuando subamos al 8 metemos a pues a la morgana o al milio que es realmente lo que va a salir a esos en este a esos niveles pues son las más costosas ok que queremos objetos gente bardo con lanza de sojin guante deslumbrante y gorro rabadón para que petardee chaval wukong lo llevaríamos con sanguinaria esterac y valor del titán porque esta compu es preferiblemente que la juegues siempre y cuando tengas el aumento de jire y gana que es el aumento de héroe de wukong ok se puede jugar sin el aumento de héroe baker si se puede pero es bastante más complicado de que funcione vale así que juegala si tienes el emblem el aumento de wukong ok y bueno agregaríamos karma con morelo y daga static para tener reducción de resistencias mágicas y corta curación y bueno la mejor azul para que el tema de esos ok y sería básicamente todo vale esta sería la primera versión de la compu de wukong ahora les muestro la siguiente acá tenemos la otra versión que es la más estándar la de cuatro cazadores con wukong ok también reroll de nivel 7 a nivel 8 se agrega camille así que nada en esta versión ya no ya no buscamos este bardo 3 estrellas lo que buscamos si es wukong al 3 y jinx 3 estrellas acá puedes ver los objetos defensivos de wukong si es que no tienes el aumento de héroe así es como se juega con estos objetos así que nada que objetos buscamos además acá defensivos en wukong queremos doble yinzo en jinx y huracán de runan ok son sus mejores objetos pero por mucho en kogbau mejora roja y último suspiro para corta cura y reducción armadura y olaf con triple objeto defensivo de cuerpo a cuerpo sanguinarias terax filo de la noche valor del titán cuando la justicia cosas de ese estilo ok que mejores aumentos se pueden tomar en esta compu gente categoría 5 porque llevamos huracán de runan si tenemos categoría 5 de aumento entonces no se juega dos guinzos se juega dos huracanes y una guinzo frenesí del cazador porque bueno pues tenemos cuatro cazadores nos ayuda mucho con la ejecución y fuerte y enorme es un aumento bastante bastante bueno en esta compu ya que hace que aguante más y no explote porque algo que carece esta compu es de aguante porque tienes un solo tanque y ya ok otro aumento porque no me dejo poner más pero que es muy bueno en esta compu mira que yo odio ese aumento no me gusta pero es objetos de pandora ok porque pues evidentemente para poder sí o sí ir por toda la cantidad de arcos que ocupamos acá y la cantidad de resistencias mágicas y armaduras para wukong objetos de pandora también es un aumentazo para jugar esto siguiente compu gente tenemos a los 6 crono con el nerfeo para para wen para fiora en general y toda la compu de preservadores como la conocíamos los 6 crono seguirán siendo la mejor forma de jugar karma en este parche vale que ocupamos para esta composición primero que nada rolear a nivel 8 para que para tener la compu tal cual la tenemos como puedes ver es una compu bastante más barata que otras solamente son dos coste 4 y 2 legendarias entonces no es tan complicado de conseguir lo que buscamos es que es recansear nuestro tanque principal con warmox redención armadura pétrea acá le puse yelmo adaptable porque así es como me gusta armarlo a mí no sé cualquier objeto defensivo para racán lo que sí importa es karma gente que tenga el morelo la mejor azul y el guante deslumbrante para que tengas muchísimo muchísimo daño vale ya que como no tenemos buen y lo demás si o si ocupamos ese guante deslumbrante digamos camil con objetos de daño gente sanguinaria estera y filo de la noche son los tres mejores de camil para darle protección curación y todo ese tipo de cuestiones y la corona crono gente la pondríamos en morgana que le viene muy bien el guardia la corona chispa iónica para esta compu también si te sobró otra sanguinaria más se la puedes poner también a morgana y le viene bien para que se cure un poquito pero ya está gente eso es todo ocupas muy poquito lo importante de esta compu es justamente tener el aumento de cresta de crono porque sin él no vas a poder llegar a esos seis cronos también este no de hecho te voy a decir también se puede hacer con sartén pero no si o si queremos si o si la jugamos siempre cuando tengamos cresta de cronos si no tenemos ese aumento evita jugarla se puede jugar con cuatro cronos pero la verdad va a ser bastante más débil caster de combate gente otra vez aumentazo cuando juegas compos de daño mágico y de mucho de poco tanque y fuerte y enorme también por el mismo tema de que como no tenemos tanto tanque bueno que aguante mal la composición y sobre todo más con crono que ahí se nota mucho más cuando una team fight se alarga por acá tenemos amigos reroll de sobrenaturales los han estado mejorando todos los parches y la verdad que el parche anterior ya eran jugables en este no será la excepción con tanta mejora ok lo importante para jugar esta compu tener la espátula sobrenatural es importantísimo tener siete sobrenaturales lo cambia todo entonces es lo que buscamos vale que nuestro primer aumento sea cresta de combate o que tocó un portal o lo que sea donde había una espátula porque si no se nos va a complicar chavales lo que buscamos gente es tener sindra y ni la tres estrella para esto vamos a rolear por ellas a nivel 6 a nivel 6 donde mayor porcentaje de costes 2 así que ahí la vamos a buscar qué objetos queremos lanza de soji mejora roja y diente de nashor recuerden que sindra escala muchísimo con la velocidad de ataque y regeneración de maná así que estos tres objetos son los ideales con toyland nerfeo mejora roja queremos su velocidad de ataque y su corta cura ni la con los objetos de siempre sanguinar esterac titans bryar más de lo mismo ya no voy a explicar por qué esto todo lo explicó todos los parches mordekaiser gente warmox guarde la corona y juramento el protector me encantan en él si no la vieja confiable de warmox besta espinosa y garra dragón ok y ya está gente no ocupamos nada más caster de combate epitaf inspirador para tener muchos escuditos y que la mesa aguante todavía más y poco más gente la verdad que la mesa camina solita si tienes la mala suerte de que hay beikers que no me dieron cresta de de esta cosa pero pues me regalaron sindra 3 bueno pues tendrías que quitar a karma y jugar al sobrenatural que falta en la mesa que es nami ok nami se jugar y amigo a ver acá estamos trolleando literalmente es nami en lugar de h ahí está gente aquí es todo el momento para que veas que no te miento jugamos nami ok pero si no tenemos la cresta sobrenatural pues quitamos karma y jugamos entonces h pero lo ideal no es quitar karma porque nos quitaría encantum y en sindra y perdemos mucho daño y como último y menos importante la compo de vanguardias con pistoleros amigos esta compo va a estar muy bien y déjate digo porque los pistoleros como tal no recibieron mejoras pero es verdad que wey si lo mejoraron bastante le subieron muchísimo el daño ok y en teoría en este parche muy poca gente va a tocar a los vanguardias así que aprovechalo porque los mejoraron ok porque entonces si los mejoraron porque no los juega beikers porque en los compos meta que se están jugando como ya viste los vanguardias no están predominando y van a predominar entonces en este aspecto deberíamos si jugamos esta compo poder rolear a nivel 7 que es donde más porcentaje tenemos y chances de sacar costes 3 y tener a wey esrael y mordekaiser al 3 vale que más queremos el 3 rumble si no sale rumble no pasa nada pero si sale bienvenido galio tamkench por ahí gente varus y cuando subimos al 8 agregamos a tarik para que tarik baker para que nos de portal un poquito más daño en es real y bueno es un tanque sin más que aumentos gente aumentos perdón objetos vamos a hablar primero este queremos doble filo al infinito para esrael y lance de sojin son sus 3 mejores si no puedes el doble filo al infinito pues bueno lance de sojin, filo al infinito y último suspiro vale en wey mejor azul diente de nashor morelo también son los 3 ideales para él para que ultee muchas veces y aplique corta cura mordekaiser con triple objeto defensivo perfecto y rumble llevaría los objetos de soporte que sería chispayónica manto del ocaso para tener reducciones de ambos tipos juramento del protector si no sacamos rumble 3 esos objetos pueden ir en tamkench también sin problema mejores aumentos gente haya tu centro para hacer más fuerte a mordekaiser o a esrael para poder jugar esa línea frontal ya tú decidirás activar defensas que es el momento que hace a los vanguardias más fuertes y vendas del combate que también nos va a dar curación para que la línea frontal se mantenga viva el mayor tiempo posible y esrael y wey hagan travesuras pero nada gente esos son todos los cambios que tenemos para el parche de estos últimos 15 días así que nada gente espero que les venga muy bien comentenme en los comentarios que tal les van las composiciones si les funcionan si no les funcionan y ahí vamos haciendo un poquito de feedback gente pero nada amigos sin más yo por hoy me despido gente soy baker se cuidan se hablaban y nos estamos viendo los rankings la próxima chao la próxima chao